Hola que tal como están? Pues aquí terminando un show más Para los que no me conocen, mi nombre es Aldo Arango Y pues decidí grabarles un videito por allí Para los que todavía no saben más o menos a lo que me dedico Pues yo soy cantante e imitador de voces Así que vamos a traer algunas voces por allí Aquí entraremos, aquí entraremos En primera instancia vamos a traer la voz de la señora Amaya Montero Ex vocalista del grupo La Oreja de Van Gogh No sé si aún me recuerdas Nos conocimos al tiempo Tú y el mar y el cielo Y quien me trajo a ti Abrazaste mis abrazos Vigilando aquel momento Aunque fuera el primero Y lo guardara para mí Tenemos también la voz de la señora de Motora La señora Thalía Que será de ti Necesito saber hoy de tu vida Alguien que me cuente sobre tus días Tenemos también la voz de Paulina Rubio La chica dorada Cada camino que piso me lleva hacia él Ninguno de mis cinco sentidos lo olvide después Tenemos también la voz de la señora Amanda Miguel Una de las voces más bellas de Argentina Mi rey era un monstruo De piedra Con el corazón De piedras Pagó por mi amor Con piedras Rompió mi ilusión Con piedras Tenemos también la voz de Ana Bárbara El sol ha salido ya Es un nuevo amanecer Pero conmigo no estás Como estuviste ayer Como estuviste ayer Me fingiste Dijiste quererme tanto Tus palabras El viento se las llevó Ahí está Tenemos algo también de la señora Lucha La ronca de Chihuahua Ya no quiero saber nada De todo lo que ha pasado Si he sufrido Si he llorado Si he sentido Si he amado Para mí ya estoy olvidado Nada quiero ya saber Tenemos también la voz de Shakira Nunca usé una antifas Voy de paso Por este mundo fugaz No pretendo parar Dime quién camina Cuando se puede volar Ahí está algo de la señora Shakira También tenemos algo de Lupita D'Alessio Lo siento mi amor Pero hoy te lo voy a decir Aunque puede faltarme el valor Al hablarte a la cara Lo siento mi amor Pero ya me canse de fingir Y pretendo acabar de una vez Para siempre esta farsa Lo siento mi amor Lo siento mi amor Ahí está de Lupita D'Alessio Tenemos también la voz de Shaila Durkal La hija de Rocio Durkal Convénceme Demuéstrame Hazme sentir Que soy la única mujer Abrázame Después de hacerme el amor Y hazme creer Que tus palabras No están llenas De mentiras Convénceme Que en realidad Madre es su nombre Y no empatan Ahí tenemos también Tenemos también La voz De Mon Laferte Por allí Hoy volví A dormir En nuestra cama Y todo Sigue igual El aire El aire Y nuestros gatos Nada cambiará Difícil olvidarte Estando aquí Oh Tenemos también La voz De la señora Celia Cruz Y esa negrita Que va caminando Esa negrita Tiene su tumbao Y cuando la gente La va mirando Ella baila del lado También apretao 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 Canta al desamor Esto que dice Y es que lo que tu me hiciste Fue peor que una mentada Mira que jugar conmigo Yo que tanto te adoraba Gracias Te agradezco tu cumplido Y sin hacer tanta bulla Te suplico que también Me saludes A la tuya Me estas oyendo Inutil Tenemos también La voz De la señora Laura León Claro que si Tesoros Tenemos la voz también De la tesorito El hombre es como el oso Entre mas feo Mas hermoso Por eso a mi No me importa Que tu seas tan horroroso Oh 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 Tenemos también la voz Por ahí de Belanova No No me voy a morir Nada va a cambiar Solo porque no estas aquí No 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 me duele No Es solo que a veces me traiciona el corazón Oh 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 Tenemos también por allí Algo Algo de la señora Lucero Ávila arquitectura Musculos al por mayor Ojos de cara dura sombrero Tatuaje marinero Y un hoyuelo Super pícaro Tenemos también algo también de la señora Edith Márquez Disculpame Por suponerte especial Por creer que eras mas alto Que la luna Vivi En una jaula de cristal Pero hoy quiero volar Como ninguna Atiendeme No quieras darme explicación Yo dejé que ocurriera La aventura Tenemos algo también de María José por allí En dos semanas ni una sola llamada Ni una señal que te acuerdas de mi Se ve que te da lo mismo Lo que yo pueda sentir Basta Me arreglo y salgo de casa Tenemos algo también para los que preguntan Bueno y los hombres donde están los hombres Tenemos algo del señor Alex Sintek Y es que todavía no encuentro Lo que en mi sería normal Para darte mucho más Y entregarme por completo Sexo, pudor, lágrimas Me da igual Tenemos algo también del señor Vicente Fernández del Charro de Huantitán Estos celos me hacen daño Estos celos me hacen daño Me enloquecen La vida Bonita y olorosa Que atraes a los hombres Con tu casi fina frivolidad Pero nadie sabe Pero nadie sabe Tenemos también Tenemos también para finalizar la voz del señor Pedro Infante Claro que sí El ídolo de México Viva su vida Mi cariñito Que tengo aquí Ahora sí señores Mi nombre es Aldo Arango Ya lo saben Por favor Compartir este video Para todas aquellas personas Que me conocen Y para los que no me conocen Si te ha gustado este video También compártelo Me ayudaría muchísimo de verdad Mi nombre es Aldo Arango Soy cantante e imitador Nos vemos en la próxima Les mando un beso a todos caray